El letrerito de Traidor a la Patria, Enrique Peña Nieto, lo traeremos después. Hoy, lo que nosotros podemos decir que pretenden legislar, reiteramos la falta de objetividad a la información y a los efectos de la modificación del régimen fiscal de la nueva empresa productiva del Estado. La claridad en las reglas para la integración del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo son elementos de fondo para que el dictamen que se presenta sea regresado a comisiones con el objeto de cubrir a cabalidad con el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Haciendaria, que determina que no procederá pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto de egresos o determinado por ley posterior. En este último caso, primero, se tendrá que aprobar la fuente de ingresos adicional para cubrir los nuevos gastos en los términos del párrafo anterior, según el artículo 18 de esta ley. Pero miren, diputados, estamos ante un problema de transparencia y rendición de cuentas demasiado grave. No basta con pretender establecer un nuevo régimen fiscal para las empresas de Estado. Es necesario conocer en términos reales su impacto en la hacienda fiscal. No se trata de un borrón y cuenta nueva que deje en la impunidad la desviación de recursos millonarios de las empresas que se transforman, no sólo por los pasivos laborales, sino por la deuda real de cada una de estas y la falta de transparencia en su administración, actos de opacidad y corrupción que alteran los fondos de la hacienda pública. En este asunto no se trata de otorgar a través de una reforma legal un carácter legal a los pasivos laborales o crediticios de las empresas Pemex y CFE, con el objeto de convertirlos en deuda pública o déficit público federal, sino que hay un desfalco que no se borra con un cambio de paradigma en las nuevas empresas. Existen responsables del déficit aproximado al billón de pesos. La presunción de corrupción no es sólo por el desfío de fondos públicos, sino por la asignación ilegal de contratos por obra y servicios impulsado a través de prestanombres a empresas familiares. Y es necesario determinar responsabilidades, por eso estamos insistiendo en que se tiene que investigar el desempeño de los directores de estas empresas, que ya sabemos desde Salinas, con Francisco Rojas, Cedillo, con Carlos Ruiz Sacristán, Adrián Lajuz Vargas, Rogelio Montemayor y Vicente Fox, con Raúl Muñoz Leos, Luis Ramírez Corzo, Calderón con Jesús Reyes Heroles, con Copel y Peña Nieto con Lozoya, deberían de ser investigados. No pretendan cubrir el robo a la nación a través de la demagogia, del impulso y crecimiento de las nuevas empresas de Estado para realmente poder iniciar la transformación de las empresas en el sector energético y apuntalar las finanzas de las mismas y del propio Estado. En México necesitamos frenar la corrupción investigando a los responsables del robo del patrimonio del Estado. Y tienen que reconocer que el día de hoy, y por eso hablo de esto, ustedes mañosamente están dejando para la madrugada el tema central de los egresos. No es nada más lo que algunos diputados han dicho, es que llegan tarde. No, es que quieren dar en la madrugada el golpe a la nación con el tema de los pasivos financieros y con estas asignaciones a los estados que los tienen, decía un diputado, casi en calidad de extorsión a los gobernadores. Es muy penoso, por ejemplo, y ojalá los del PRD se deslinden de este gobernador que está, culmino presidente, doy mi intervención, que está llamando a votar a los del PRD a favor de esta reforma, Núñez el tabasqueño. Es una vergüenza para los tabasqueños que son un ejemplo de lucha, ya por eso Andrés Manuel López Obrador desde hace días ha llamado a los gobernadores a actuar con valentía, amparándose, llevando las controversias constitucionales, impedir este atraco a sus conciudadanos. Obviamente, Núñez, lo menos que podríamos decir es que no está a la altura de los tabasqueños que sí saben luchar, que están en resistencia, que se están defendiendo. Él, de manera muy cómoda, le exige a sus diputados y senadores, que él piensa que son de él, que llamen para esta entrega que ya un diputado del Verde Ecologista, venía aquí a decir, es que los vamos a tratar bien. Piensan que así van a controlar a la nación a base de extorsión, a base de corruptelas, a base de involucrarlos en este tipo de acciones y están equivocados. El pueblo es mucha pieza, sobre todo el de Tabasco, porque tienen la herencia y la enseñanza de un gran dirigente como es Andrés Manuel López Obrador, que está llamando a que los mexicanos no nos dejemos de este atraco a la nación que ustedes están cometiendo con estas reformas. Es cuanto. Gracias, diputado.